Hola chicas, para el diseño de hoy vamos a usar esmaltes especiales para stamping ya que son más pigmentados y el diseño va a quedarnos hermoso recuerden tener toda la mano y miren vamos a sacar estas jirapitas este tono negro también es especial para stamping chicas la placa es de la hermosa náguila magenta vamos a raspar, recogemos y miren como sale el diseño y también no me pueden faltar los osos pandas saben que me encantan, así que raspan y recogen miren chicas, y vamos a darle color vamos a estar usando un puntero y suavemente van a rellenar el diseño y voilà, ya están todos maquilladitos y aquí el resultado final cuéntenme en los comentarios que les pareció este diseño con el fondo morado, me encanta besos